¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru con un nuevo capítulo de Kitchen Impact Y disculpen la demora por este juego ya que no tenía como manera de grabar Y ahora sí ya vamos a hacer algo gente para continuar con este juego Así es, entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar Ya, entonces nos vamos donde está romper el sello, nos vamos por el mapa Entonces a ver, vamos a tener que ir por aquí Ya, entonces nos vamos por el teletransporte Y listo, ya Entonces nos vamos allá Bueno, si no se escucha la música es porque no da mucho sueño Así es Ya A ver, no sé si tenemos bien nuestro equipo Entonces vamos a colocar a nuestra Sayakita Así que Vamos a empezar Por favor, por favor Ah chicos, y no olviden dejar su lindo prépico online para más contenido Así es A ver, equipo nivel 26 Espera Y por qué no se puede con menos nivel Y siempre va a recomendar con nivel 26 A ver Xinjiang Yo creo Que el personaje que deberíamos usar Debería usar a ella Sí, así parece Entonces de fuego sería Ah Ah, lo sé O ha habido O quién sabe Sí, ha habido Ya Entonces la usamos A ver Tenemos de fuego Electricidad Agua Yo creo que es lo mejor Ya, entonces Le damos en empezar Sí Yo creo que mejor aún Va navegando Va navegando Ahí Taudorin 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 ¡Ojo! 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 ¡Los dedos! Esto es lo que tenemos que hacer. R2. Ok. Bien. ¡Vamos! Aguanta. ¡Ahora! Aguanta. Aguanta. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Ojo. ¡Vamos! es una buena voluntaria Oh, se me fue No Aguanta Bien 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 Bonne ça, avance ça Bien Bien Lo logramos Y ahora Oh, no te creo Ahora si algo va a pasar ¿O no? No ¿Por qué siempre esta parte? Yo ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Ayuda con...! ¡No! ¡Uy! ¡En serio! ¡Se ve complicado! Pero... ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Ya se cual el problema Ya se cual 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 ¡Au! El círculo, era el círculo, verdad Se me olvida atacar con el círculo El círculo, era el círculo de la sangre El círculo, era el círculo de la sangre El círculo, era el círculo de la sangre 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 ¿Esto es el círculo de la sangre? ¿Esto es el círculo? Bueno, pero... Vamos a usar el círculo y recuperar los hibos de la sangre ¿No? El círculo de la sangre El círculo de la sangre El círculo de la sangre ¿Cómo se puede profundo desde la sangre? Es que... ¡No, Sayaka! No, 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 no No, Sayaka Aguanta, Sayaka Ya Pucha Alcanz No Sabía que te iba a pasar Uy, pero en serio esta cosa lo anima rápido Al parecer sí, tenemos que hacer nivel 26 Ay A ver, creo que Si le voy Con la debilidad Yo creo que, claro, a lo mejor Tengo que subir más de nivel Aguata el sunset Oh, no Creo que cogí mal para el equipo Oh, ahora No No Ay No Más bien esto es como un desafío Si, esto es como un desafío Si no se puede Claro, porque si no después Se nos va a complicar después Si no subimos de nivel Entonces Vamos a tener que Que hacerlo de la siguiente manera Claro De la guarida Porque esto Yo creo que es parte de la De la historia del juego Ah, sí Sí A ver, entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde está? Al mapa Vamos al mapa O con la Estatua de los 7 Mejor Si podemos Redivir a todo el equipo Aquí está Estatua de los 7 Inición Ok Partir A ver Ajustes de equipo Ajustes de equipo Ya, a ver Ir de agua No sé si estará bien Pero Electricidad Tenemos a ella Sayaka A ver A Moni Lo va a tener que cambiarlo Si o si A ver Como Amber O no sé Ok Ojalá que A ver Sí, yo creo que Debe estar correcto Ya Entonces Vamos a tener que De los encargos Creo Los encargos Que es lo más importante Encargos Virata Sin Liyu Vale Ya, entonces Nos damos en Seguir Entonces Le damos en Y lo vamos a Tener transportar Ya, entonces Vamos a tener que Tratar de Subir De De nivel Hasta que Lo podemos lograrlo Completamente Porque si no Después Nos vamos a morir A cada rato Tal como lo ocurrió Con ese dragón Ya que Ya que Tiene un Super poder Muy, muy, muy A lo bestia Ya ¿Y esto? ¿Qué es eso? Ah, una imagen Ah, piñasco Chihu Entrada Desbloqueada Ah, mira ¿Me están guiando mal El camino o qué? Aquí está Aquí está Corre, corre Uy, casi A ver ¿Qué tenemos aquí? El pequeño Lulu ¿Por qué soy yo El capitán De nuevo? No tengo idea Porque es más divertido Tú eres el capitán Dice Pues si estás de acuerdo No tengo ningún problema ¿Qué hacen? Vamos a jugar un juego A ver ¿Qué juego entonces? Es capitán Faye es marinero Y yo soy comerciante Solo nos falta Un pirata ¿Quieres jugar con nosotros? ¿No quieres jugar A los piratas? Sí, sí, sí Entendido Ya, entonces Gracias De acuerdo Ven cuando Estés lista Ok Entonces Yo estoy lista Entonces Habla con un comerciante Comerciante Lulu Ya, entonces Lista Estamos listas Ya Bien Comenzamos Empieza tú Esto es un asalto No No es un asalto Robando A plena luz del día No Ya Déjala Déjala La La geormada Te castigará Ay Sí, claro Ay, sí, claro Lulu Rápido Tenemos que huir Dice Ay, que le gustaría Robar el día de hoy Hoy Pues dinero Ya Pues Pero no tengo mucho dinero Dice Papá dice que Que en un barco Lo que más vale Son las cosas que lleva El comerciante Lo tengo Ayúdame Algo de valor Ah, pero en serio Así tendré algo Que valga la pena robar En serio Déjame pensar Ayúdame a buscar Cabezas de loto A nosotros nos encanta Cabezas de loto Si quieres ser una pirata Malvada Robar cabezas de todo Es un buen comienzo Mmm Interesante Oh, oh Perdón No atacar al menor No atacar al menor Ja, 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 ja No hay que atacar No No, no, no Ay, ¿por qué me marcan aquí? Mmm Qué raro Encuentra cabezas ¿Y cómo se supone Que hay que encontrar cabezas? Uno Eh, a ver ¿No podemos hacerlo Con otras personas? Por Sería injusto A ver, a ver Hola Konichiwa ¿Cómo estás? A lo mejor no Eh Es que me enredo Me enredo Cabezas Cabezas ¿No será por aquí? Ah, no se puede entrar Ah, qué estafa de fuego ¿Y qué rayos me marco aquí? ¿Qué rayos me marco aquí? ¿Qué onda con el mapa? A ver ¿Estás seguro ¿Estás seguro que el mapa está bien? A ver Sí Me marca aquí Cabezas Pequeña Lulu ¿Cómo ustedes me complican la vida? El pequeño Meng Meng Ya, a ver Vamos a hablar con Con ese pequeño A ver Hola Meng ¿Cómo estás? A ver ¿Cómo estás las cabezas? Aún no dice No hay presa No espero decirlo ahí A ver Me dio hambre de tanto jugar ¡Ay, sí, claro! Ja Ni que fuera yo Ya, a ver Panciencita del momento Me va a dar sueño Por favor Ya, entonces después Después del capítulo Me voy a ir a dormir A tomarme una siesta Y ya Porque si no después Esto Me va a matar Cabezas, cabezas, cabezas No, pero ¿Por qué me hacen Encontrar eso? Cabezas de loto ¿Qué hay aquí? Uy, este lugar era raro Sí Es mío raro Este lugar Es mío raro Es mío raro ¿Y por qué no me pusieron Una más fácil? Ah, esto sí Ah, filo No, pues espérate Espérate, espérate Mejor lo de hacerlo Ay, pero Hazlo bien Pucha el mapa Ahora sí Encargos Pirate Es la mejor De las defensas Ya, entonces a ver Vamos a ver De qué trata Seguir Nos vamos a Teletransportarnos Vámonos Vámonos Si esta cosa Seguir así Me voy a Me voy a A un edificio Y me voy a tirar Ahí más fácil Por favor Por favor Que cargue Que cargue Uy Eso sí que duele Ahí 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 Au Vamos No, esta se me va Mucho en serio Con todos los encargos Porque la Creo que lo del gremio Si se demora A ver Lo más rápido Todo lo posible Pucha Debía haber empezado Con los encargos Al toque Encargos Encargos Eso que estamos En el nivel 23 Del mundo O sea Sí Eso La mejor De las defensas Encargo Activado Ya Y ahora ¿Qué hay que hacer? Activar Ah Eso Ya Ok Uy Pero Le dio Una paliza Nada Mejor El No Ahí No Intente Bien Enemigos Dos 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 Oh Oh No Alto 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 No Por favor Oh No 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 Oye Que está Reduro Oh 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 ¿Qué es lo que se murió? Oye Si Ahora Si Ahora 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 Al fin Ahora 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 se complica Ahora se complica Alto Cuidado Ojo Ojo El que lo haga Lo mato ¿Dónde está Lo último? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Está aquí Al fin El otro Y el otro Aquí está Aquí está A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Al fin. Eso. Eso. ¿Cómo se me puede complicar? Eso. Ok. Ya, a ver. Bueno, gente, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Y gracias por acompañarnos, porque se suponía que esto debería durar como 24, y esto está durando como más. Llevamos como casi a 24 minutos, sí. Pero yo creo que aquí lo vamos a dejar. Pero gracias por vernos y también a este hermoso capítulo, porque quería retomar este juego porque tenía ganas. Así que gracias, gente, y se me cuidan. Así que, cuídense. Los quiero. Un abrazo fuerte. Y sayonara. Bye bye, mis niños otakus. Adiós. En modo Sayaka. Besitos niña para todos. Bye.